En la palabra del Señor Jesucristo Bueno, gracias a nuestro Señor. Les felicito de todo corazón por dar ese paso de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Es lo más grande que una persona puede hacer, recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él dijo que si alguien se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré delante de los ángeles, de mi Padre de los ángeles. Pero si alguien me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Es una bendición muy grande recibir a Cristo como Salvador, porque en la Biblia nos muestra que es el personaje más grande que ha pisado este planeta Tierra. Las Sagradas Escrituras nos muestran que todo fue creado por Él y para Él. Recibir a Cristo es recibir la vida eterna. Ya nos oyeron al mensajero de Dios que nos dice que el mandamiento de Jesús y por todo el mundo predicate el Evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado, será salvo. El bautismo en agua es un mandamiento del Señor. El bautismo apostólico, el bautismo como está en la Biblia, porque es el que realmente tiene aprobación de Dios. Y trae consigo una gran bendición. Pido al Señor Jesucristo que derrame una bendición sobre ustedes, que el Señor Jesucristo comience una etapa nueva sobre sus vidas hoy, que la gracia del Espíritu Santo llene sus almas, la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, nos limpia de toda falta, de todo error, y la sangre de Cristo nos prepare para recibir esa unción de su Santo Espíritu. Que el Señor les llene de la sabiduría del cielo y de la revelación divina. Les conceda de hoy en adelante una gran bendición a ustedes y a sus familiares y a sus hogares que ustedes se conviertan en canales de bendición para su familia y para sus hogares. Les abran nuevas puertas, puertas de bendiciones espirituales y materiales también. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén y Amén. Voy a dejar a nuestro hermano Pastor para que el día nos dé la palabra final y así nos diga los pasos que debemos dar. Dios te bendiga. Amén, Amén. Bueno, ya está listecito.